Bien, de nuevo con ustedes, licenciada, ¿cómo va la Santiago? Santiago, vamos a estar el miércoles 15 de septiembre, Dios mediante, vamos a estar en Santiago. Así que a programar su cita para el 15 de septiembre. O sea, ya el mes que comienza, ¿cuándo comienza el septiembre? Mañana. Ese es el mes más lejos del mundo. Agosto fue largo. Largo. Agosto es más largo que marzo. Sí. Ay, qué bien. Entonces la gente del Cibao, que a partir del 15 de septiembre. Exactamente, estaremos el 15 de septiembre en Santiago. Bien, pues gracias por su presencia. Gracias a usted, don Carlos. Ya tenemos otro costo allá adelante. Pues el próximo martes seguimos con su llamada telefónica. Buenas tardes.